Y de una vez, hay que vivir a lo loco porque lo bueno dura poco Venga mi burrita, fuerte compa Y agárrate burrita, ahí está mis amigos, el punto final dando un regresón Ahí están las vueltas sobre el lado derecho Retorciéndose en cada vuelta La burrita relajando la cintura Siguiendo el juego ahí, en el reparo, sí señor Monta espectacular, monta bien peleada Por parte de la burrita regaleana El toro le da otras vueltas a mis amigos ¡Gracias!